¡Muy buenas a todos los motores y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube! Soy Zozeta y os doy la bienvenida a este vídeo en el cual os voy a solucionar un problema que muchos de vosotros me habéis planteado después de ver el vídeo de si cambiar o no cambiar el tubo de escape. Lo que me preguntabais todos vosotros era qué hacer si vuestro tubo de origen tenía una válvula de escape. Bueno pues, vamos a verlo. Pues bien, la mayoría de motos deportivas tiene una válvula en el escape para restringir el flujo de gas bajo unas condiciones determinadas. Esa válvula suele estar situada por aquí abajo y la controla un servomotor mediante unos cables para hacerla girar cuando interesa, consiguiendo que sea o no se cierre la salida de gases del escape según interese. Cuando la moto tiene válvula, ésta por ejemplo suele cerrar la salida de los gases a bajas revoluciones para hacer menos ruido y cumplir con la regulación de las emisiones. Y entonces al cambiar el tubo nos encontramos con esto. Aquí tenemos los cables que tiran desde el servomotor para cerrar la válvula. Si no tiraran de ella, la válvula se quedaría abierta. Como veis yo los tengo enrollados, pero aún así al tirar de un lado se encoge del otro, haciendo que cuando el servomotor los recoge, la válvula se cierre al instante. Pero en muchos casos al cambiar el tubo, como la mayoría de sistemas de escape no originales no tienen válvula, esto se vuelve totalmente innecesario, por lo que al cambiarlo se va afuera. Como ya os imaginaréis, este cable va conectado a esto de aquí, al servomotor. Como podéis observar, se trata de una pieza relativamente grande. De hecho, en este caso, el peso del conjunto sobrepasa el medio kilo. Al cambiar el escape, en muchos casos, se retiran solamente los cables. Como veis, no tiene ninguna dificultad y es la más de sencillo. Pero claro, en este caso, dejamos el servomotor actuando a su bola. Y conectado a la moto, innecesariamente. Este va conectado con estas dos clavijas. Al estar controlado por la EQ de la moto, si los retiramos sin más, la moto nos dará error. Entonces, aquí tenemos la solución. Un anulador del servomotor del escape. Como veis, tiene exactamente las mismas clavijas y solo hace falta retirar el servomotor y conectar el anulador. Reduciendo peso y quitando el error. Yo en mi moto llevo este, de la marca Smart Moto. El cual cumple perfectamente con su función. Tiene buenos acabados. Y además me llegó en solo un día. Voy a enseñaros como se cambia. Entonces, en el caso de Furia Nocturna, utilizaremos solo dos llaves Allen. ¡Vamos al lío! Primeramente, para tener acceso, hemos retirado esta tapa. Ahora, con la ayuda de la llave Allen, vamos a quitar el asiento. Tendremos cuidado de dejar los tornillos en buen sitio para no perderlos. Una vez hecho esto, procederemos a quitar el asiento. Para ello, tiraremos de él hacia atrás y luego hacia adelante. Atrás y pa'lante. Y aquí lo tenemos, el servomotor. Para quitarlo, solemos desconectar las dos clavijas, tal y como hemos dicho anteriormente. Esto no tiene ningún truco, así que en un plis lo sacamos fuera. Aquí lo tenemos. Ahora conectamos el anulador, lo cual será muy sencillo, ya que tiene exactamente las mismas conexiones. Conectamos la primera y la segunda. Para que quede en su sitio, yo le voy a poner un poco de cinta doble cara 3M. Ahora, le buscamos su sitio y lo enganchamos. Como veis, las tripas de Furia Nocturna están en perfecto estado. Apretamos un poco y esto está perfecto. Una vez todo esté listo, os recomiendo arrancar la moto a ver que todo esté correcto. Como veis, no avisa de ningún fallo. Bueno, lo hemos conseguido. Ya habríamos quitado todo esto. Tanto los cables... ¡Hasta luego! Como el servomotor de serie. Venga, a tomar por culo. Por si te interesa, te dejo enlace a SmartMotoElectronics aquí abajo. Que sepáis que si habéis cambiado tubo y tenía válvula, esto es muy recomendable. Espero que el vídeo os sea de ayuda. Ya sabes, motero, si te ha gustado el vídeo, dale ahí un buen like. Y si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte para no perderte mis próximos vídeos. Venga familia, nos vemos pronto. ¡Gas! ¡Suscríbete al canal!